Jailo y Mark & Sonny estarán en la voz de Televisión Azteca. Desde que Televisión Azteca anunció que este año serían ellos los que iban a hacer el reality La Voz, que antes transmitía Televisa, han comenzado a surgir rumores sobre los posibles coaches que estarán en la emisión. Y para sorpresa de muchos, incluso se ha mencionado el nombre de Jennifer López, como posible coach del reality musical, así lo aseguró la periodista Angélica Palacios en el matutino Venga la Alegría. Quiero compartirles que va a ser La Voz Internacional, porque oigan que viene Jailo? Jennifer López con Mark & Sonny, es en serio. Se los estoy soltando en exclusiva aquí, y ya les voy a dar otros nombrecitos, pero me están diciendo que está esto muy fuerte, porque es a nivel internacional, indicó Palacios. Actualmente, Jailo participa en el reality World of Dance, de la cadena NB Grandes en Estados Unidos. De hecho, en su cuenta de Instagram, la cantante compartió un avance de la tercera temporada de dicho programa, la cual iniciará el 26 de febrero. En ese programa, Jennifer es juez en compañía del cantante Nordestello y el bailarín profesional Derek Hawk. Y aunque muchos pueden estar incrédulos ante la posibilidad de que la cantante y actriz venga a México, solo hay que decir que en varias ocasiones ella ha expresado que cada vez está más interesada en entrar al mercado latino, por eso incluso ha lanzado varias canciones en español. Pero habrá que esperar a ver si Televisión Azteca logra cerrar un acuerdo con ella, para que la gente la pueda ver a partir de marzo en el reality de la voz. Con información de Internet, 31 de enero de 2019. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.